Valdés y tantos otros animados cubanos. Vamos entonces a seguir conociendo de fiesta de alegría porque llega el fin de semana y también llega el sectoral del comercio con su representante de comunicación especialista, la Jane Bien. Bienvenida y sabemos que tienen varias propuestas preparadas de las habituales, pero también se acerca en este caso a las fiestas populares ya de la próxima semana. Buenas tardes para ti Alain, para el colectivo y todas las personas que dedican un tiempo a actualizarse con nosotros. Bueno, como decía, mañana sábado es las actividades correspondientes al fin de semana que comienzan 7 de la noche en las diferentes áreas que está prevista. Como ya nuestro pueblo sabe, está la modalidad de que los propios restaurantes exteriorizan sus servicios, es decir, se van ubicando en las calles para disfrutar del medio ambiente, digamos, de alguna manera y todas estas opciones que puede disfrutar nuestra población. Decirles que las ofertas más o menos se van manteniendo dentro de lo que tenemos previsto, o sea, las opciones de las completas, de platos directos con todas sus diferentes modalidades o a solicitud del propio cliente. Recordarle siempre a la población que teniendo en cuenta las modalidades de pago, es decir, el empleo de las diferentes plataformas en zona y transfer móvil, es una de las variantes que tienen para pagar el servicio que vayan recibiendo en cada una de estas unidades. Decirles que se hace con el mejor de los deseos de que nuestra población pueda disfrutar, pero además para incorporarlo a un entorno comunitario, un área muy linda de nuestra capital provincial y así poder insertar el buen servicio de la gastronomía con la belleza de nuestra ciudad de Bayamo. También hacer referencia a, bueno, como bien decía, las próximas actividades que tenemos ahora muy sonando en estos días y es para los próximos días 23 al 25 del propio mes. Como bien decía, se acercan estas fiestas populares que tenemos la intención de compartir con nuestro pueblo y decirles en este caso que están previstas seis áreas para el disfrute de nuestra población. En el caso de nuestro sector, hago la aclaración. Estamos hablando de Bayamo, ¿verdad? En el caso de Bayamo, del municipio de Bayamo. Y en el caso del sector del comercio, la gastronomía, esas áreas se van a estar cubriendo en estos casos por municipios, es decir, por entidades del comercio y de la gastronomía de los municipios de la zona del Cauto. Sí. En este caso, para irles dando a conocer, en el área del Bosque, que es una de las áreas que se va a estar trabajando, estarán los municipios de Guisa y Cautocristo. En el área, la 16 de Rosa la Vallamesa, vamos a disfrutar de la atención del municipio de Boyarriba. En el caso del área de la comercio, un área ya muy conocida por nuestra población, estará Jiguaní. En el caso del Guay, el municipio de Bartolomé Mazó. En el reparto latinoamericano estará atendiendo a nuestra población, al municipio de Río Cauto. Y en este caso, el área de Cenea y de Saco, la va a asumir el municipio de Bayami. Decirles a nuestra población que allí los esperamos para compartir una vez más y, como ya le decía, en el caso de las opciones del fin de semana también, utilizar en todos los casos las diferentes plataformas de pago para poder hacer uso de la tecnología y minimizar el empleo del efectivo. No depender tanto del efectivo, que sabemos que está bastante escaso. Exactamente. Qué bien. Bueno, gracias, La Yen, por traernos la información. Esperamos que otros representantes del sector o usted misma venga la próxima semana y nos dé otros detalles cuando se acerquen ya estas fiestas populares en Bayamo, aunque también estaremos dando a conocer lo que pasará en Manzanillo, que será continuidad de lo que iniciará en Bayamo. Un momento muy esperado por toda la familia de la MIS. Gracias una vez más.